Entonces, es el fácil certificado de viaje, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y el otro es... Y el resto pueden ser todos previos. Sí. Y el examen de inglés, acuérdense que tienen... Dos años. No. Al cierre de la convocatoria, tienen que tener... No puede ser más antiguo de dos años. Pero el notarial de los papás puede ser de... Sí, sí, por supuesto. Y respecto... ¿El notarial de los papás, quién los saca? Yo. Sí. No los papás, ustedes. Porque no saben la cantidad de personas que han quedado fuera de la base porque van los papás a sacar el notarial. No. Son ustedes. Porque ustedes tienen que certificar, no los papás. Porque ustedes son los que están postulando. ¿Ya? Y el de la PDI lo saqué y en una parte indica que yo resido en Chile. ¿Eso le da cuenta? No, no. Pero dice que estás en Chile. ¿Que de último viaje? Sí. Porque dice el último viaje. Ah, ya. ¿Con eso vas? Eso. Ah, ya. Es el certificado. Pero el certificado de viaje, con ese propósito, no... ¿Cuánto tiempo uno vivió, fue, ni nada? ¿Y cuánto tiempo estuvo en Estados Unidos? Solo que en el periodo de postulación uno tiene que recibir acá. Respecto del objetivo de estudio, dos preguntas. Dice que tiene que ver con, eventualmente, si existe o uno tendría que certificar que ya está trabajando en alguna línea de estudio. Eso, por alguna... En primer lugar. Y luego dice que describa el programa de estudio. ¿Eso puede cambiar? Porque uno al final el formulario describe. Y de repente una empresa descubre que hay algunos más conservadores que otros. Sí, por supuesto. Sí, pero tú en el momento de postular tienes que demostrar que has hecho la tarea. Y la tarea consiste en haber averiguado cuáles son los programas que en primera instancia te interesan. Esos programas después pueden cambiar, no hay ningún problema. Pero sí tú tienes que demostrar cuáles son tus intereses académicos o la línea de investigación que te interesa. Y eso tiene que estar de acuerdo al programa que estás viendo. Y la última respecto de eso, porque, claro, las más selectivas piden, aparte del examen de inglés y el nivel de inglés, cuando ya se está allá, de un examen específico de habilidades matemáticas... Sí, ese es otro examen. ¿En la beca supone también preparación o...? Sí, sí. Nosotros no le hemos solicitado ese examen como parte de la postulación haberlo rendido. Candidatos que son seleccionados, lo primero que van a tener que hacer es rendir ese examen. Ah, perfecto. Pero eso es un posterior a la adjudicación de la beca. Ya. Hemos dejado fuera ese examen por dos razones. Primero, un tema de costo, carísimo. Segundo, no es necesario rendirlo ahora, porque hay un periodo todavía de a lo menos un año o seis meses antes que ustedes postulen a las universidades. Por lo tanto, hay un plazo suficiente para rendirlo después de adjudicar la beca. Ah, perfecto. Sí. Esos plazos que están establecidos, porque se supone que de aquí a un año al menos recién empezar a postular para ese... ¿Esos plazos son inamovibles? Sí, a ver, hay dos plazos para comenzar los estudios de doctorado. Octubre del 2019 o octubre del 2020. Quienes pueden empezar el doctorado en el 2019 son los que consigan a septiembre del 2018 un nivel de inglés que les permita ser aceptado en universidades estadounidenses. Estamos hablando aproximadamente entre los 95 a 100 puntos en el torno. Porque si no, se les va a hacer demasiado cuesta arriba, cuesta arriba todo el proceso. Y si no lo logran, automáticamente pasan para el 2020. Para ingresarlos, para comenzar los estudios en agosto, septiembre o octubre del 2020. Entonces va a depender un poco del nivel, no que tengas ahora, sino que más bien el nivel que tengas en septiembre del 2018. Porque ahí es cuando nosotros deberíamos ya postularlos a las universidades estadounidenses pensando que van a empezar el 2019. Si en septiembre del 2018 tienes un nivel de inglés aceptable, aceptable para las universidades, puedes postular el 2019. Si no, tendrías que automáticamente pasar el 2020. Ok, y en ningún caso, si es que alguien ya tiene ese nivel de inglés adelantado. Adelantarlo, no, no se puede. Ok. No se puede. O sea, el costo de estudiar el inglés y los costos de ayuda en los exámenes tiene que ir sí o sí al menos de un año. Sí, exactamente. Y nosotros las vamos a apoyar en ese proceso. Sí, exacto. Sí. Una consulta. En la plataforma, cuando uno ingresa los puntajes de inglés, el único TOEFL que está disponible es el IBT, que es el que se rinde por internet. Sí. No obstante, yo por temas de tiempo tuve que rendir el IPT en el fondo. ¿Dónde puedo registrar ese informe? No, no lo teníamos considerado nosotros, la verdad, las cosas, porque el 95, 96% de los postulantes postulan a través del IBT, que es el 8. Y el puntaje del TOEFL que es el IBT, claro, llega hasta los 120. No puedes poner un puntaje prior, ¿no? Exacto, claro. Y el otro es sobre los 620, 630. En el fondo estaría un poquito más parecido a lo que es el TOEFL en términos de puntaje. Mira, vamos a ver, vamos a ver si podemos hacer rápidamente, incluir una nueva, una nueva... Una línea, porque en el fondo está dentro de las bajas concursales, pero no en la plataforma, en el fondo. Ya, vamos a tratar de incluir en la plataforma rápidamente, a ver si lo hacemos el día mismo, para que tú tengas el tiempo necesario. Las bases vencen, el plazo de postulación vence el próximo viernes, o sea, tenemos tiempo. No creo que sea una cosa tan compleja, pero lo vamos a hacer, ¿ya? No te preocupes. Ok. Es el TOEFL escrito, que tú hiciste presencial. Claro. Sí. ¿Solo sirven esos dos test, esos exámenes de inglés? No, cuatro exámenes, sí. ¿Cuáles son los otros dos? Son el ETAP, el TOEIC, el IELTS y el TOEFL, que están en las bases, están en el anexo 2 de las bases. Son cuatro, uno de esos cuatro, cualquiera de los que ustedes quieran. Hay una diferencia enorme entre disponibilidad, fecha de entrega de exámenes, de resultados y, por supuesto, los precios. El más barato, o el más accesible, es el ETAP, que lo da el Chirona Tabricano. Otra pregunta. ¿Cuál es el ranking que utilizan, o que sería el más válido, para saber si un programa de doctorado específico está dentro de los mejores? Si bien la universidad no está, queda fuera de los 150 mejores, ¿cómo se hace el programa? Sí, solo está el ranking internacional, el Shanghai, el ARBU y el Times, sí. Están en las bases. ¿El mismo ranking de la universidad sirve para el programa? No, son distintos. Esos rankings tienen un ranking por universidades y a la vez tienen un ranking por programas. Entonces, el ranking de universidades debería estar dentro de los 150 y los programas deberían estar dentro de los 50. Hay una parte de la plataforma donde hay que poner como un antecedente académico. Si uno ha hecho un magister, cosas así. Bueno, yo tengo un magister, pero pregunté al ranking, y se demoran un kilo en pasar el papel. Entonces, ¿qué pasa si no...? No, pero el ranking no es necesario... Hay una parte que dice número de ranking. Sí, pero, a ver, lo dejo en blanco. Mira, el requisito para postular es solamente tener o la licenciatura o el título profesional. Si ustedes tienen un magister, sí que lo tienen. Pero solamente en grados académicos, los postítulos no se incluyen ahí, ni en los diplomados tampoco, porque no son grados académicos. Solamente los magisteres se... Claro, en el caso del magister aparece en la columna ranking. Sí. Entonces, déjalo en blanco nomás. Sí, es que no alcanzo. Sí. Yo creo que es lo mismo si el magister está en curso, está finalizado toda la asignatura y falta solamente la defensa, ¿no...? No, no. Tiene que tener el grado académico. Sí. Si no, lo que tú puedes hacer, en tu currículum, que estás estudiando o estás pronta hasta donde estás, sí que te falta solamente la tesis o solamente te falta la defensa. Pero eso pasa al currículum, entonces. Ya. En el formulario solamente los grados obtenidos. Ya. Ya. Perfecto. O sea, licenciatura, título profesional o grado magisterio. Y diplomado y todo eso lo agregamos al currículum. Al currículum, sí. Mandarnos la carta y nosotros hacemos el cambio. No hay ningún problema. Ah, ya. Sí. Ya. Sí. Ok. ¿Y yo puedo terminar mi postulación antes que los profes manden? Son independientes. Ya. Pero, una gran... Esto es lo que es bueno que se los diga. Mientras ustedes no envíen la postulación, ustedes pueden verificar si sus profesores enviaron o no enviaron las cartas de recomendación. En el minuto que ustedes envían su postulación, ya no pueden revisar el estado de las cartas de recomendación. Bien. Una pregunta sobre las becas Chile, en las bases que ellos manejan, tienen, por lo general, los ponderadores que ellos hacen acá, inciso de la postulación, para uno que pueda maximizar las probabilidades de adjudicarse a la beca. En este caso, ¿cómo nosotros podemos saber a priori qué cosas...? Son similares, en el fondo, pero la gran diferencia es que nosotros vamos a entrevistar de manera presencial a todos los candidatos que cumplen con los requisitos. O sea, ¿de ahí cumple con los requisitos, se entrevista a todos, por igual, y luego de eso la decisión? Sí. Ok. La gran diferencia entre esta beca, o las becas que en el fondo auspicia la Comisión Fulberg, nosotros tenemos como requisito que todos los postulantes que cumplen con las bases, son entrevistados. Y esa entrevista son, por disciplina, un comité de selección que es independiente de la Comisión. Y ese comité, en el fondo, replica un poco los comités de selección que establecen las universidades norteamericanas cuando están evaluando los candidatos a sus magistras y a sus doctoras. Entonces, una vez que ustedes postulen, va a pasar un periodo de tiempo, aproximadamente 30 días, donde nosotros vamos a revisar todas las postulaciones, porque nos demoremos un poco más. Todas las postulaciones que cumplen con los requisitos, se les va a enviar un correo electrónico, citándolos a una entrevista personal. Y esa entrevista va a ver un comité de selección acá, y lo que va a entrevistar. Ese es el procedimiento. ¿Qué es lo que buscamos? Muy similar a lo que se buscan todas las becas, y que en el fondo está establecido por los tres ensayos que nosotros les pedimos. Los tres ensayos son las bases de los procesos de selección en Estados Unidos y en nosotros. Es decir, el personal statement, el study objectives y la retribución al país. Por supuesto, los antecedentes académicos también cumplen un rol, y ese rol tiene dos funciones. Uno es, en el fondo, permitirles que se sienten en el comité porque cumplen con los requisitos, y a la vez demostrar la excelencia académica que tienen. Y también las cartas de recomendación son leídas. Es bastante global. Una duda. ¿Los resultados de este proceso, en el sentido de que el próximo año uno no puede postular a Conicid regular si este programa todavía no otorga sus resultados, o los resultados están antes de esa postulación? Es decir, en marzo del próximo año. Yo, no, los resultados tienen que estar este año. Este año. No te puedo decir cuándo, porque eso no lo sé. Pero los resultados van a estar este año. Tienen que estar este año. O sea, es completamente compatible. En el caso de que tú no te la ganes, postular a la beca Chile Doctorado Regular el próximo año. ¿Y la definición de la opción de la beca pasa por ustedes o por Conicid al fin? Ya, y ustedes hacen una nómina y después de esa nómina define el Conicid. Por lo tanto, nosotros nos encargamos de hacer todo el proceso y de seleccionar a un grupo que cuenta con el patrocinio de la comisión. Y ese grupo después pasa a Conicid y Conicid en el fondo verifica que cumple con todos los requisitos establecidos por Conicid en la base y si los cumplen, esos son los 20 que se adjudican en la beca. Y en ese momento la beca queda adjudicada. No hay ningún otro proceso, salvo la obtención de la carta de admisión. Esa es la tarea que nos vamos a cargar nosotros por los candidatos seleccionados. No hay restricción respecto de que uno previamente haya ganado una beca Conicid. Sí, hay una restricción. Y tú tienes que tener solucionado el tema de esa beca al momento de firmar el acuerdo para esta beca. Si llega el momento que tú tienes que firmar el acuerdo para esta beca, o sea que estás a puertas de irte a Estados Unidos y todavía no has cerrado la beca anterior, no te vas a poder ir y vas a perder la beca. ¿Eso tiene relación con haber terminado los estudios y haber que haya pasado el tiempo necesario para la retribución? No, la retribución no. Pero sí que hayas cerrado la beca, que hayas entregado todo lo que te compromete a entregarle a Conicid, que son el título dentro de los plazos establecidos. No, la retribución no es problema porque tú vas a salir nuevamente a estudiar, financiado en conjunto por nosotros y por Conicid, por lo tanto la retribución se te... A plaza. Claro, se posterga. Y menciono respecto de que hasta la fecha o al momento de la firma del convenio tenía que estar todo ok con Conicid. ¿Y esa firma del convenio eventualmente de salir uno seleccionado para cuándo...? Generalmente son tres o cuatro meses antes de que empiece el programa de doctorado. Ah, o sea que podría ser en 2020, dependiendo del nivel de inglés. Sí, exacto. Pero no creas que hemos tenido... Todos los años tenemos problemas con esto. Todos los años. Porque los plazos que ustedes manejan en sus respectivas cabezas no necesariamente coinciden con los plazos que tiene Conicid. Entonces, el proceso burocrático, o sea, el proceso de momento en que ustedes entregan todos los antecedentes y el periodo de tiempo hasta que Conicid les envíe una carta y dice que todo está, es muchas veces mayor al tiempo que ustedes piensan que va a ser. O sea, que tienen mucho cuidado con eso. Bien. Sí. ¿En el objetivo de estudio y en el objetivo personal se pide describir el programa de estudio al que uno quiere poner? En el objetivo de estudio, digamos. Principalmente, sí. Principalmente, sí. Mi pregunta es, porque en el formulario se pide agregar tres programas. Sí. ¿Cierto? ¿En el objetivo de estudio es necesario describir los tres programas? No, no. ¿O puedo elegir uno de ellos? Tú puedes elegir uno o hablar, por ejemplo, de forma más genérica del programa que te interesa. Y te voy a hacer mención de que estos tres programas que has preseleccionado cumplen con lo que tú estás buscando del programa de doctorado. Ya. Pero no tienes que ser uno a uno. O sea, si quieres lo puedes hacer. Ya. Pero más bien lo que nos interesa saber es, ¿por qué estás seleccionando ese programa? En términos de las líneas de investigación que tienen. Ellos son las líneas de investigación que te gustaría decidir. De acuerdo. Gracias. Una pregunta. Para ser bien precisa con los certificados que tienen, el certificado de concentración de notas es solo los ramos, las asignaturas. Es lo mismo que no tengan promedio. Pero el de promedio, el único certificado que me dio la U donde aparece mi promedio es el certificado de título o de licenciatura. Ya. Que uno aparece con, el de título aparece con toda la práctica y todo eso. Pero el de licenciatura es el que sirve. Claro. Es el que sirve, pero no dice que es solo de ramos. No, pero es de licenciatura. Es de licenciatura. Bueno, eso está bien. Y la otra pregunta que tenía es respecto al documento donde están pidiendo el título o grado y la duración de la carrera. A mí la universidad me dio sus tres certificados en documentos distintos. Ya. Con respecto al contacto con profesores, de los tres programas que uno elija, quería consultar. ¿Es necesario que uno se haya contactado con el profesor específico de la línea de investigación? A ver, esto es una sugerencia, porque es bueno que ya, porque eso va a ser clave. Es recomendable que ustedes hayan puesto en contacto con los profesores, pero no es una condición sino con uno. O sea, no es que ustedes vayan a quedar fuera de base si no se han contactado con los profesores. Es recomendable que sí, hayan contacto. Pero puede ser con el coordinador del programa, por ejemplo. Sí, por supuesto. No tiene que ser con el profesor. Es preciso con el cual te gustaría a ti trabajar. Claro, porque es difícil de pronto elegir un profesor desde acá. Con respecto a los certificados de becas, ¿eso está solo enfocado a pregrado o por ejemplo, es el de Magistro? No, pregrado. ¿Solo pregrado? Solamente pregrado. Y tienen que ser crédito o beca, pero por situación económica mundial. No por excelencia de CAE. El CAE. Sí, el CAE es el CAE, sí. ¿Y el CORFO también? Porque ese es crédito. Sí, sí. Es que el CAE es, el CAE en sus estatutos establece que es para estudiantes que provienen o que tienen vulnerabilidad socioeconómica. Lo establece en sus estatutos, por lo tanto, el CAE lo aceptamos. El CAE ha ido cambiando. Ahora empezó con un 30 o 40 de cobertura y ahora está prácticamente el 100. O sea, que los estatutos originalmente decían que era para vulnerabilidad socioeconómica, que ya no se cumple tanto, pero lo estamos aceptando. El CORFO es un crédito para estudiar. Pero si no me equivoco, los estatutos de esta beca, de este crédito, no establece que es para vulnerabilidad socioeconómica, ni tampoco para niveles de estudiantes que tienen bajos niveles socioeconómicos. Entonces, tendría que verificarlo nuevamente para verlo, pero debería en algún lado estar estipulado que este crédito es para, o fue otorgado por vulnerabilidad. Exactamente. Y tiene algo, o influye la cantidad de años que tú accediste al, por ejemplo, al CAE, si te dieron mi carrera duró cinco, me dieron dos años. No, no, no. Con eso se cumpliría el registro. Sí, se cumpliría. El crédito de la Universidad de Chile también sirve, porque el papel no dice que fue por eso, pero en verdad es por una situación económica. Sí, pero están los estatutos. Ah, ya. No hay problema eso. No, no hay problema eso. No, no hay problema eso. Hay un registro que haya una declaración. Sí, nosotros sabemos cuáles son los créditos que dan las universidades por situación económica desfavorable o por vulnerabilidad socioeconómica. ¿Y las becas también? Porque mi papel dice como beca bicentenario. No, la beca bicentenario cumple. Sí, porque la bicentenario nuevamente en los estatutos está establecido. Pero lo que no puede ser es que sea una beca por excelencia académica, porque eso no está cumpliendo el factor que estamos tratando de evaluar ahí, que es vulnerabilidad socioeconómica. Sobre lo mismo, el tema, por ejemplo, yo creo que es necesario solamente las becas que sean con respecto al arancel. No es necesario poner, no sé, de alimentación. No, si tú, basta con una. Basta con una. Vale. Claro. O alguien que no recibió la beca de arancel, pero tiene otras becas por ayuda, por alimentación o por otro tipo, también se las pueden incluir. Sí. Pero poner toda la colección no va a ayudar en nada. No va a ayudar, basta con una. La primera que nosotros veamos que cumple, vamos a hacer el TIC y está listo. Y con respecto, por ejemplo, a personas que le pregunté el tema del pregrado, porque, por ejemplo, yo gané la beca CONICY. No sé si a usted le interesa saber qué. O sea, que es muy importante el tema del magíster, pero para los candidatos que son seleccionados y vamos a postular a Estados Unidos, pero no en esta etapa de postulación. El que tengan o no tengan un magíster no va a influir en el proceso de selección. El magíster donde sí va a influir, y mucho que es tal vez en el proceso de postulación a las universidades de Estados Unidos. Sobre el proceso de postulación a las universidades, ¿hay algún tope de número de universidades? ¿Cómo es el proceso mismo? Cuando uno ya es seleccionado y dice que quiere ir a esta universidad. Ahí es un proceso muy largo. Nosotros nos vamos a sentar y nosotros vamos a llegar a un acuerdo aproximadamente en las ocho o diez universidades. Pero eso ya hay ocho etapas. Es otro, sí. Esa etapa lo vamos a hablar cuando yo me siento con los veinte seleccionados. Si se tienen dos carreras de pregrado y con la primera se estudió con crédito y la segunda no, pero la segunda es la que es para el programa. ¿Qué pasa en ese caso? Mira, puedes incluir las dos. Aun cuando no tenga ninguna relación con lo que uno quiera posteriormente estudiar. Sí, lo que tú quieres estudiar después tienes que justificarlo en tu estudio. Claro, pero tendría que entonces adjuntar la información de ambas, concentración de notas y... A ver, tú puedes, en el formulario puedes incluir ambas, pero si solamente quieres que se te evalúe con una, solamente incluyes la información de una. Que es un poco lo que podría eventualmente pasarme, pero en esa una yo me pagué en los estudios por cuanto ya había accedido previamente al crédito y no me otorgaron crédito. Entonces, si es que lo hago así ya no cumpliría con el requisito de... ¿Y con la otra sí? Con la primera sí. Entonces se puede incluir los dos. ¿Y necesariamente cumplir? Es más trabajo para nosotros porque vamos a tener dos carreras y vamos a replicar los documentos, pero no hay problema. No hay problema. Nosotros vamos a buscar que se cumplan los requisitos para admisibilidad. El proceso de admisibilidad no evalúa si ustedes... si ustedes potencialmente son mejores candidatos que los votos, que el que está postulando al lado o no. En el proceso de admisibilidad lo único que nosotros hacemos es verificar que se cumple con los requisitos. Es el proceso que viene después con la entrevista personal y con los comités de selecciones ¿quiénes van a considerar antecedentes académicos, cartas de recomendación, los ensayos para poder... y la entrevista, por supuesto, para poder tomar la decisión final? Yo tengo otra. Respecto a las fichas FAS. Al inicio, lo primero que preguntan es a qué becas estoy postulando y selecciono BIO. ¿Pero me piden seleccionar la universidad? Sí, por cualquier universidad. Cualquier. Exactamente lo mismo. Si es que lo que pasa es que la BIO a diferencia de todas las otras becas que existen... Es abierta. Ustedes no tienen que tener carta de admisión para adjudicarse la beca. Esa es la gran diferencia. Entonces, eso es el FAS o todo lo otro certificado que se solicita. Hay un desfase con nuestra beca. Pero es normal. O sea, pueden poner cualquier beca. ¿Pueden poner idioma? ¿Bien? Ya, y también en la ficha FAS cuando pregunta por los ingresos del hogar automáticamente y no lo puedo cambiar me pregunta por el año 2015. Sí. Declaro los ingresos de ese año. Sí, porque así está estipulado en la ficha. Ya. Y por último, respecto al objetivo al objetivo del estudio si leo lo que indica las bases acá no hay que presentar un proyecto de investigación sino que hablar de los programas lo que indica acá la base. Sí, pero también no es mala idea decir cuál es tu línea de investigación en forma muy resumida. No un proyecto pero tu línea de investigación. O sea, ¿no espera una pregunta de investigación y una hipótesis y todo eso? ¿O lo podrías sumar? Lo podrías poner, sí. Investigaciones, documentos, paper ya publicados ¿en el currículum o en ese sector? Lo puedes poner ahí o el otro es en el currículum poner el vínculo al documento. El vínculo y para nosotros poder ingresar. No sé si previamente alguien mencionó esto pero ¿hay áreas prioritarias? No. Todas las áreas salvo las que las que se actúan son tienen la misma validez. Exactamente igual. Y es por eso que y cada área se va a evaluar en forma distinta por comités distintos y por evaluadores distintos. por eso que este proceso está en la vida. El año pasado se constituyeron 19 comités de selección para evaluar las disciplinas en su propio marido. Salvo con muy pocas excepciones juntamos disciplinas sobre todo en la ciencia social las podemos juntar. Entonces podemos juntar por ejemplo sociología y ciencia política o trabajo social y en el panel hay representantes de sociología de ciencia política y de trabajo social. Eso quería preguntar ¿quiénes componen los paneles? ¿Son investigadores chilenos? Sí. Nosotros nominamos a un grupo y Conecin nomina también a un número de expertos. Los paneles pueden variar desde un mínimo de tres pueden ser hasta cinco dependiendo de las disciplinas que estemos evaluando. ¿Y los vamos a conocer? No. Ninguna posibilidad que ustedes los conozcan. Pero si la persona llegó a la entrevista y fue un profe o otro... Si fue profesor y solamente profesor no es necesario que él se excluya del proceso. O se hizo la carta de recomendación. Si hay lazos sanguíneos si hay familiares en el fondo el papá o el tío si hay una relación que va más allá simplemente del aula es decir trabajaste con él en temas de investigación o escribió la carta de recomendación y el profesor se va a excluir de evaluarte y de entrevistarte a mí. Y tampoco va a votar en tu caso. mantenemos nosotros llevamos 62 años en Chile y una de las cosas que me hemos preocupado mucho es que todos nuestros procesos sean sumamente transparentes. Entonces quienes van a verificar la admisibilidad somos nosotros que es la comisión. Quienes van a entrevistar son comités completamente independientes. Muchos de los miembros de los comités han sido exfecarios nuestros o en otros casos son profesores o líderes o investigadores de la universidad chilena no solamente de Santiago de provincia también y ellos son en el fondo los que hacen la recomendación de adjudicación y al final esto es después nuevamente certificado por el directorio de la comisión Fulver y después por Cones. Entonces ustedes ven hay muchas etapas todas completamente transparentes y completamente independientes y eso es lo que hace en el fondo que nosotros no hayamos ganado un prestigio y nunca vamos a poner nunca vamos a tomar ninguna medida que pueda poner en peligro ese prestigio que vamos a lograr. Yo sé que hay becas por ejemplo que quienes evalúan y quienes seleccionan se hace todo internamente nosotros en ese caso separamos completamente los procesos. ¿Existe alguna instancia donde uno pueda conocer la evaluación del comité? No. ¿Uno solamente ve sí o no al final? Sí. Ahora nosotros podemos en forma informal poderte informar acerca tal vez no de las falencias porque aquí no hay falencias tal vez de qué áreas podrías tal vez mejorar acuérdate que son 800 personas las que van a postular no es que tú hayas fallado en algo sino en la secucionada es simplemente había otro postulante que tal vez tenía mejores o más antecedentes que tú tenía más publicaciones tenía más docencia tenía más claro lo que quería hacer en Estados Unidos y su retribución en Chile pero el hecho de no quedar no significa que tú fallaste porque ese es lamentablemente el comentario que yo recibo después de los procesos me dicen qué fallé qué tengo que mejorar y muchas veces no hay nada que mejorar simplemente tu situación es muy muy buena pero habían dos hoteles que eran tan buenas como la tuya y en algún momento se tuvo que tomar una decisión y el comité decidió por esto tal vez porque había un poquito de mejor congruencia entre lo que estaba haciendo y lo que quería hacer pero son cosas muy sutígras y son solamente 20 becas si no es más no puedo o sea me encantaría dar más pero no puedo pero es así la beca más competitiva que hay no hay otra beca que sea tan competitiva tenemos una tasa de aproximadamente de aceptación bajo el 10% y la beca de magister de becas chiles tan competitiva como esta pero por lo menos está la beca y eso fue un logro ¿y cuánto tiempo se estima que se mantenga? a ver esta beca nació en 2008 y lamentablemente la pudimos llamar a concurso hasta el 2011 los últimos becas que no se fueron en el 2012 porque hubo un cambio de metodología en la asignación de becas chiles entonces eso eso dejó a esta beca en particular que una beca distinta al resto fuera hubo que cambiar el decreto ley tuvo que revertir su nuevo convenio y ahí recién en el 2015 pudimos retomar la beca yo estimo que esta beca va a seguir ojalá tal vez en los próximos años aumentando un poco el número de cupos pero no te lo puedo garantizar me encantaría que fuesen más pero no se está cerrando este año no, no, no no, no me pasa que yo me pregunto algo al título tengo un problema bien peculiar que me hizo o sea me viene con conflicto con el problema del ranking porque producto de problemas administrativos que yo no es mi institución yo tengo un año de fase en el egreso eso obviamente me perjudica el ranking está documentado el tema está completamente claro y estoy tratando de ver cómo poder resolverlo porque si, pero las fases te permiten el ranking de egreso y el ranking de titulación te permiten los dos como si las fases no establecen qué ranking que estamos pidiendo solamente dice un ranking pero entonces puede ser el ranking de egreso como puede ser el ranking de titulación mira dice certificado de ranking de pregrado el 52-27 emitido por la autoridad competente donde se expresa específicamente el lugar que el futuro anteocupo respecto al total de alumnos de pregrado eso es todo lo que dice claro ah, pero puede ser cuantito de todo o sea, eso no lo está diciendo que sea de egreso o de titulación por lo tanto ambos quedan allá sí, porque el primer problema es que aparece un año extra que me corre todo el el tema la nota sí es de egreso o de que habría esta licenciatura claro y le voy a explicar por qué pedimos la nota de los ramos y excluimos la práctica la memoria o la defensa porque en general son precisamente estas tres áreas la práctica que algunos existen otros no existen en algún curso la memoria o la tesis y después todo el proceso de titulación que tienden a desvirtuar un poco la nota o hacia arriba o hacia abajo en cambio sacando un promedio solamente de las notas cursadas o sea, de los ramos que cursaron y sus notas me parece que hace un ilumina el sesgo que puede existir cuando tú incorporas otras variables donde la manera de evaluar que tienen algunos programas de universidades son muy disímiles entonces alguien se podría ver enormemente favorecido o alguien se podría ver enormemente desfavorecido si incluimos los otros dos aspectos de esa manera solamente con los ramos todos juegan el mismo o están en la misma cancha digamos para el ranking damos las dos posibilidades o de egreso que sería solamente de notas de licenciatura o de titulación que solamente sería con la memoria o con la defensa si la nota de egreso está dentro de la concentración de notas ¿yo puedo repetir ese documento? sí, por supuesto que sí en doble sí, sí exactamente está ahí por ejemplo hay universidades donde su concentración de notas ponen todas las notas el ranking y la y la nota promesa en un documento cumples con todo entonces ese documento mismo lo puedes repetir en varias estaciones sí en las bases en el numeral en la parte de la documentación en el 5.222 o sea perdón 5.226 con el 5 el certificado de concentración de notas claro con el 5.228 en cierta medida sería lo mismo no el certificado de concentración de notas es obligatorio es decir ese es el certificado de las notas de todos los ramos que tú cursaste eso es obligatorio lo que te estamos pidiendo el 5.228 es que si ese certificado no incluye la nota promedio del pregrado entonces tienes que adjuntar otro certificado con el 5.226 con el 5.226 en mi caso es lo mismo entonces ya con eso cumples ya con eso cumples entonces no es como el estudiante que se repita el mismo de acuerdo no en absoluto yo no no en absoluto así es el certificado el certificado de los papás que uno va a hacer ante notario no es obligatorio porque si estás cumpliendo los otros requisitos exacto son dos de tres haber estudiado en un colegio municipal o particular subvencionado o también en un colegio particular pagado pero con beca debido a situación económica favorable el segundo el segundo ítem es haber estudiado la universidad con financiamiento ya sea crédito o beca por situación económica favorable y el tercer ítem es que los padres padre o madre y o con quien vivió tengan como máximo educación media completa de esos tres tú tienes que cumplir con dos aunque están los tres basta elegir dos para si si quieres poner los tres los pones no hay ningún problema si cumplir con los tres incluir los tres no hay ningún problema pero nosotros vamos a tomar dos nomás y en el formulario se deja en blanco solamente si eso no el formulario o sea en el formulario o sea en la plataforma de postulación si tú tienes que llenar todos los campos pero si yo no cumplo con los requisitos de los padres y por lo tanto no voy a hacer la declaración pero cumplo con los otros dos exacto lo dejas en blanco no hay problema al momento de no debería haber porque no nos dice opcional entonces a pensar que en los otros me lo iba a pedir igual porque no sale eso mismo al lado de los de los padres no debería haber problema lo mismo pasa cuando uno ingresa por ejemplo en los teléfonos que salen tres opciones yo tengo solo celular no tengo teléfono de trabajo ni teléfono particular si lo dejo en blanco no es problema no le pones 99999 no te compliques con eso siempre sobre el tema de la nota que piden basta con esto o sea promedio simple asignatura aprobada o sea ese es el que piden para aclararlo es la nota de licenciatura en el fondo porque la licenciatura se otorga una vez terminados los ramos en el fondo y después viene todo el otro proceso que algunas universidades te piden una tesis o una prueba dependiendo de tu disciplina claro por ejemplo en mi caso la licenciatura dura menos que la carrera en sí pero dura ocho semestros ¿no? dura doce ah pues está bien si no importa siempre te damos la opción o licenciatura o título profesional si tú si tú eres por ejemplo un ingeniero civil que son doce semestros pero si tú ya tienes la licenciatura puedes postular porque tu licenciatura es más de ocho semestros no tienes que postular con el título para esta vez pronto gracias la duración es que ahora estaba revisando y no sé si ya lo respondieron esto que dice la duración referida deberá estar señalada en un documento oficial de la universidad muchas veces en el certificado de la licenciatura o certificado del título dice otras veces en la concentración de notas también lo dice busco en cual aparezca independiente que sea registrado no aparece ninguna pero si la concentración de notas establece que son que está por semestres eso para nosotros es una indicación de cuánto dura la carrera ahora si tú quieres estar más segura pedirle al jefe de carrera de tu de tu universidad que te emita un certificado muy sencillo muy simple no hay ningún problema perfecto un jefe de carrera o jefe de departamento no debería negarse a emitir un certificado como ese no debería o sea que uno iría a casa central porque ahí lo van a tramitar mucho van al jefe de carrera generalmente el jefe de carrera les debería solucionar ese problema el fondo que le emita un certificado donde dice la duración ojalá en semestre no en año o ambos de la carrera yo tengo una con el currículum en la parte de la plataforma en internet dice no va a extenderse más de dos páginas y la charla anterior que había venido decía que ojalá el currículum respaldarlo con todos los documentos que el alumno o el postulante señalara en dicho currículum sé cómo lo hago en este caso porque de la primera charla que vine hasta ahora ¿pero cuándo fue la primera charla que viniste? en marzo del 2000 de este año que era como de beca general ah pero esa general esa otra beca son otras becas no sí si se quiera otra beca pero yo en esa oportunidad era de mí específicamente lo que pasa es que a ver en el currículum tú puedes ser bien específica y si tienes por ejemplo ponencia o tienes artículo simplemente pon el vínculo es que por ejemplo no sé me he dado cuenta en el caso de cuando yo redacto mi objetivo personal el objetivo de estudio y el retorno al país muchas de esas cosas que señalo está en mi currículum entonces una manera de respaldarlo a mi modo de ver en esta postulación es justamente con toda esta documentación pero no sé dónde añadirla porque no necesariamente es un artículo ni tampoco es lo que aparece ahí en la plataforma incluso tengo problemas para anexar mi título de máster porque por el hecho de haber sido una universidad no de Chile ellos no tienen como el defecto de colocar otras universidades dentro de la plataforma entonces me veo como con esas trampitas sí, pero eso lo puedes poner en el currículum y se te va no hay ningún problema porque el máster no va a influir en tu proceso de admisibilidad o sea sé que no influye pero en el fondo es como el perfil del postulante sí pero el currículum es uno de los antecedentes que más revisan los comités de selección y si tú pones un máster ahí eso va a quedar por sentado o sea, mira no hay problema en que se exceda un poco del currículum pero nos tratamos de poner un límite porque hemos tenido casos donde han adjuntado currículum de 20 páginas y eso es va mucho más allá de lo que en relación a todos los otros documentos que estamos pidiendo excede un poco la evaluación en sí es muy largo yo te diría que lo que estamos buscando es que en tu currículum sea lo más concisa posible y ojalá pongas los temas más relevantes que tú en el fondo quieres que se te considere para el 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 comité ahora en esta instancia no es necesario que tú certifique lo que estás poniendo en el currículum salvo lo que se está pidiendo en los documentos de postulación si tú después eres seleccionada ahí vas a tener que certificar todo lo que has puesto en tu currículum perfecto y si llega ese momento donde yo te pido la certificación y esto no te lo estoy diciendo a ti lo estoy diciendo a todos y tú me dices ah no es que lo que pasa es que no tengo esa certificación porque en el fondo no fue lo que yo hice en ese minuto tú quedas fuera de base y me arrastras pero entonces en ese caso uno puede extender un poquito más de las dos parceradas si puedes extender un poco más pero acuérdate que en este proceso la admisibilidad solamente está basada en los documentos que te estamos pidiendo claro todo lo que tú pongas en tu currículum que no es lo que te estamos pidiendo explícitamente en la postulación no es necesario certificarlo ahora pero si en una segunda instancia una vez que tú seas seleccionada si quieres ser seleccionada ahí se te va a pedir que certifique todo lo que has dicho en tu currículum a todo esto también lo digo porque esta documentación está revisada por CONICIS y no necesariamente por forma de saber lo que aparecen las bases el alumno tiene que autorizar una declaración simple y que sean revisadas una vez que claro eso son para los 20 candidatos seleccionados ah ya ese es un paso posterior pero igual tienes que eso es importante que tienes que estar la declaración simple no antenotario simple yo Jaime XX Ruth Tanto autorizo a la comisión Fuller para que envíe mis documentos a la comisión nacional de tecnología es una cosa muy sencilla no hay informato ustedes simplemente dan autorización me parece que un pequeño cambio de del año pasado dice declaración simple la cual se expresa que el postulante autoriza a remitir a Cónese los antecedentes necesarios en un archivo pdf para la postulación a la beca eso eso tiene que poner yo autorizo la comisión Fuller para que ya información personal es que usted está postulando con nosotros y para que nosotros podamos entregarle la información personal de usted a otra institución necesitamos la autorización de usted exactamente es medio burocrático pero así es otra pregunta si el estudiante o el postulante tiene estudios previos de doctorado incompletos ¿cómo se puede poner eso? porque por ejemplo yo tengo una certificación es curricular no alcanza a ir no, no está el grado exacto tengo algunas preguntas bueno que en parte ya se solucionaron la pregunta de ella pero además de eso me queda para poder respaldar por ejemplo el tema de ponencia etcétera pero que aún no están en internet y por lo tanto aún no está el vínculo ¿cómo yo puedo respaldar ese currículum? entonces tiene que poner el estado de revisión primera revisión segunda revisión revisión final eso tiene que poner o sea está en publicación pero está en publicación entonces tiene que poner en publicación y ya se publicó el tema que primero se publica en físico el libro y luego de eso la editorial deja seis meses que circula en el mercado y ahí entonces eso eso tienes que poner en el currículum y lo otro es que claro si bien el tema de un magister hecho en el extranjero si bien no se puede certificar porque no es digamos el filtro que se tiene para el proceso pero si pide por ejemplo la institución y en ese sentido yo puedo poner en mi caso yo hice una maestra de investigación en Flaxo en Ecuador y pide la nota pero la escala de nota es de 1 a 7 en Chile y la escala en Ecuador es de 1 a 10 pero como digo como ese como ese antecedente no entra ni en el proceso de admisibilidad por lo tanto pueden entregarlo tal como está en el currículum entonces pongo maestría mamá en Flaxo de Ecuador y pongo la nota entonces nota 9 sobre tanto ya en una escala de claro en una escala de 1 a 10 solamente para los pregrados hay que hacer la homologación de la nota obtenida fuera de Chile a la nota de Chile listo listo claro el resto de las preguntas creo que ya se respondieron que era cómo justificaba el financiamiento de un diploma de triunfismo y de la maestría que no son parte de esto solamente el financiamiento de pregrado claro y quizás en el currículum puedo declarar o en objetivos personales quizás que siempre he estudiado becas sí puedes ponerlo por supuesto y dentro del formulario hay un pequeño cuadro que dice becas obtenidas ahí lo puedes poner ah ya una pregunta y de ahí por ejemplo si pongo un listado y no tengo o sea entrego los certificados de las becas no sé pues de alguna no más la otra no me van a hacer que es que fue de base o cosas así no porque o sea con tal de que el certificado que tú imites que tú adjuntes en el fondo cumple con lo que estamos pidiendo es suficiente o sea si tú tuviste varios tipos de financiamiento de prioridad o por situación de economía favorable basta que incluyas uno no tienes que incluirlos todos a ver si tú quieres realmente hacer notar esto lo puedes hacer en el currículum o lo puedes hacer en el formulario en el cuadrado que dice becas obtenidas pero para el requisito ya más formal de admisibilidad basta con un certificado en ese sentido y entendiendo que nos ha explicado en detalle digamos que primero está la admisibilidad después viene una fase un poco más densa en donde ya la comisión indaga y urgen en los detalles específicos todo ese proceso igualmente se hace en base a la información inicialmente ingresada es decir no hay un expeditorio posterior a la información salvo ratificar certificados un minuto que tú aprietas el botón y mandas tu postulación no hay nada más que se pueda hacer no puedes incluir ningún otro documento ese es el momento en que tú ya libremente enviaste la documentación solicitada y si tuviste la mala suerte de que se te olvidó algo es lamentable pero sí pero tiene que ser así porque si no tú no me preguntaba por este tema de que luego se piden certificados y cosas no pero eso para los que quedan seleccionados y eso es para el proceso de postulación a la universidad de estadounidense porque la universidad de estadounidense lo van a pedir no es que nosotros lo pidamos principalmente lo van a pedir la universidad de estadounidense si ustedes ponen por ejemplo yo fui coautor de este artículo la universidad de estadounidense es decir bueno me puede mostrar el artículo donde usted aparece como coautor o hay una o si usted dice que envíe una publicación para revisión está en la tercera revisión tiene que haber una carta que diga efectivamente hemos recibido su postulación y está en la tercera revisión no es así entonces tiene que adjudicarse adjudicarse pero en el proceso ya de postulación que es posterior si no es por ejemplo la tesis que está publicada online ciber tesis tesis de pregrado si 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 pero pero una universidad estadounidense va a buscar otro tipo de publicaciones en revista indexa como complemento si se puede por supuesto que si yo tengo una pregunta muy práctica como el plazo cierra el viernes existe la posibilidad de consultar en algún teléfono o correo electrónico alguna duda puntual que quedara en el proceso de postulación tienen hasta este viernes para hacer las consultas y hay algún número escrito si pero tiene que ser por correo electrónico está en la fase ya perfecto gracias todo por escrito nosotros no vamos a contestar nada por teléfono eso es recuerdo para usted y para nosotros hablando de eso yo escribí un correo electrónico que no me respondieron que era justamente eso como lo hago con el caso y lo escribí hace dos semanas ¿cuál era tu consulta? que cuando ingresa quería justo abrir la plataforma pero no puedo entrar donde dice educación del postulante educación media educación superior específicamente la educación superior pongo mi formación de pregrado pero las otras no sí o sí tienen que ser de Chile y ahí es como por defecto solamente me parece en la universidad chilena en pregrado de educación superior y después decía otros estudios hay una opción que hice otro estudio y ahí era el de posgrado y el sistema solo arroja universidad chilena y tú hiciste tu pregrado fuera yo hice mi pregrado en Chile y mi postgrado mi máster fuera yo ahora estoy postulando doctorado el problema tuyo no es con el pregrado no es la parte donde dice otros estudios y quiero colocar los otros estudios no me deja no te da la opción de una universidad exacto es como las opciones que da el sistema nada más y ahí lo escribí y pregunté bueno en este caso y le di como una pantalla incluso una foto donde mostraba la situación en particular y no te explico han llegado más de 300 solicitudes y estamos en ese proceso se han contestado la mayoría pero hay hay un claro un desfase yo he contestado más de 250 correos con consulta en esa oportunidad se te demora un poco pero solo quedó pendiente esa y aprovecho el tiro para resolverla acá como se hace en ese caso si el sistema no te lo permite déjame revisarlo igual y podemos hacer alguna modificación no, no hacen el currículum el máster se pone ahí como el resultado que no se logró no el currículum pone el grado de magíster o sea que el currículum ya está pero ahí tiene como información más específica es que lo que pasa es que para postular solamente es el requisito del pregrado entonces para demostrar que tú tienes tu posgrado claro ojalá puedas hacerse ahí si no se hace en el currículum es lo mismo ya no hay ninguna diferencia ah ya perfecto ninguna y cuál era tu consulta que no hemos contestado era esa misma que también la escribí por correo pero entiendo que hay un desfasis también quería hacerla acá pero creo que ya se resolvió con su o sea mira se ponga en el formulario o se ponga en el currículum tiene la misma validez tengo ahora otra consulta quizás ya la tocaron y se la tocaron entiendo que hay que hacer tres ensayos sí yo vine a la charla pero para el consulto regular de la beca tiene nada que ver con esto claro por lo mismo vuelvo a preguntar porque ahora recién bueno llegué muy atrasado antes entonces como entiendo que es otro perfil en fin en concreto ¿qué es lo que se quiere medir con cada ensayo? para saber entonces el público que me va a leer no sé si se entiende como esta misma pregunta yo la había hecho en el verano en la charla del concurso regular pero claramente son diferentes perfiles sí mira a ver déjame leerte lo que dice acá y después te lo voy a el objetivo personal dice el documento debe indicar las razones por las cuales quiere estudiar un posgrado e incluir los intereses personales historia familiar y planes profesionales futuros en el fondo ¿qué es lo que es? este es un documento más bien autobiográfico que la idea es que tú nos expliques en forma detallada concisa el porqué o las razones que te han llevado a tomar esta decisión de estudiar un posgrado ¿cuáles han sido los hitos principales en tu vida que te han marcado como persona y en el fondo que que te han llevado en este minuto a tomar la decisión de ir a sacar un posgrado y ahí en los hitos me refiero a temas personales laborales familiares educacionales cada uno va a tener su hito particular o sea cosas que te han marcado o que han marcado tu trayectoria como persona no solamente en el ámbito académico como persona ¿ya? el objetivo de estudio dice el documento debe indicar detalladamente las razones por las cuales sea continuar estudiando en Estados Unidos describir el programa de estudio indique la relevancia su área de estudio para él este documento es distinto aquí nosotros queremos saber por qué tú quieres hacer un doctorado en Estados Unidos ¿qué es lo que te motiva? ¿por qué es lo que quieres hacer ahora? ¿cuál es el programa que te interesa en Estados Unidos? mencionar un par ojalá que tengan relación con los tres programas que tuviste que indicaste en el formulario y en fondo hablar de tu trayectoria ya más bien académica hasta el momento ¿dónde estás académicamente en este minuto? ¿qué es lo que quieres hacer en Estados Unidos? y después ¿cómo esos estudios en el fondo los vas a cuando vuelvas a Chile los vas a aplicar? es importante entonces decir identificar que también tiene que ver con un proceso como de autoconocimiento sí, por supuesto por supuesto que sí en el punto en que yo considero que estoy dentro de mi trayectoria académica y esto es más bien académico el primero es más bien más general hay temas personales familiares sociales emocionales hay muchos temas pero el segundo es más que nada académico se refiere más bien al programa de estudio que tú quieres hacer en Estados Unidos y el tercero y el tercero que es la redistribución del país dice el documento debe indicar el compromiso de divulgar la ciencia expectativa de inserción en el contexto científico y el potencial aporte de la investigación en su área de conocimiento ahí en el fondo una vez que tú ya sacas el doctorado en Estados Unidos tú tienes que reinsertarte en Chile ¿cómo en el fondo lo que tú estudiaste en Estados Unidos va a apoyar los procesos científicos o desarrollo del país? ¿y desde qué perspectiva lo quieres hacer? ¿del ámbito privado? ¿del ámbito académico? ¿del ámbito gubernamental? etc. ¿Pero es en el objetivo personal o es... No, es en el retribución al país en el retribución ya Sí, retribución al país Entonces, ¿cómo en el fondo porque en el fondo lo que está ocurriendo acá es que nosotros representamos a dos gobiernos el gobierno de Chile y el gobierno de Estados Unidos y estos dos gobiernos están tomando están en el fondo tomando un gran riesgo porque dice ¿nosotros nos gusta esta candidata? La vamos a favorecer con una beca porque se lo ha ganado porque tiene los antecedentes Va a ir a Estados Unidos por un periodo de tiempo que puede ser de 4 a 6 años y después va a volver Pero cuando vuelva yo quiero saber cómo ella con los conocimientos que adquirió en Estados Unidos y con su trayectoria de vida va a ayudar al desarrollo de nuestro país Eso es lo que tú nos tienes que convencer desarrollo de país en el ámbito científico social cultural privado público o gubernamental aquí no hay ninguna área que esté vedada tú lo puedes hacer perfectamente del ámbito público como también lo puedes hacer del ámbito privado o gubernamental ¿ya? Esa es más o menos la idea de estos tres documentos Se les dan dos páginas como máxima extensión no significa que tienes que hacer las dos páginas pero tampoco se trata de hacer media página O sea con tal de que tú puedas en el fondo transmitirnos a nosotros esto que tú acabas es lo que estamos buscando Por ese tamaño oficio Sin imágenes No hay un formato 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 Pero en el fondo lo que está escrito acá es la idea O sea si yo leo por ejemplo tu objetivo personal y digo Ah interesante tiene tal parte tuvo todas estas dificultades en la vida fue capaz de sobreponerse a ella y a generar los famosos hitos ¿no es cierto? Es primera generación que va a la universidad es por ejemplo proviene de una familia donde fue criada solamente por un padre estoy dando ejemplos ya todas esas cosas son importantes de mencionar el objetivo es que yo estudien distinto yo quiero ir por ejemplo ¿cuál es tu área? Yo soy antropóloga yo me especialicé en ámbitos ambientales yo quiero sacar un doctorado en Harvard tú me dices bueno pero explícame pero ¿por qué? ¿por qué selecciona esa universidad? ¿en qué le va a ayudar esa universidad? ¿tiene las líneas de investigación que usted quiere desarrollar acá en Chile cuando vuelva? Esa es la pregunta que estamos buscando nosotros que haya congruencia y coherencia sobre eso me parece muy interesante lo que dijiste de por qué quiero ser doctorado ahora y no en otro momento de mi vida ¿y por qué en Estados Unidos? claro ¿por qué ahora? ¿y por qué en Estados Unidos? te imagino que eso también es para ver si digamos claro si acaso soy capaz de sostener una decisión en el tiempo ¿y lo que involucra un doctorado? claro yo conozco a muchas personas hasta yo me incluyo creo que para mucho el doctorado tiene más costos que beneficio pero bueno es un periodo tormentoso y tortuoso pero es hay que hacerlo pero es la fase de un doctorado sobre todo si uno se va a un lugar donde se va solo yo no sé si es mejor eso solo o familiar así la verdad las cosas porque ambos tienen un tema cuando te vas solo claro te vas solo cuando vas con familia esta ley yo en día estudio estoy con mi familia son temas todos sumamente relevantes sumamente relevantes claro y no hay una respuesta fácil para acá claro no de todas maneras depende de los sí perdón sin nada duda con lo de los certificados de inglés que no lo tengo documentado estos dos años lo de haber rendido una prueba y no creo que alcanza hasta el bien en la próxima semana es obligatorio es obligatorio sí tienes que o sea si están un poco atrasados mi sugerencia sería me parece que el más fácil de rendir es el etapa me parece y creo que es el más barato sí el más barato yo hice eso y me lo he quedado en el día sí si están ya cortos en la misma posibilidad el ayat tampoco yo pedí obra de un día y el toic también no debe ser tan lento pero un poco más lento que el etapa es más fácil el etapa es más rápido es el del me parece que creo que el único es norteamericano lo dan acá y en provincia también sí muchas gracias respecto a eso me surge una duda ya que salió el tema del etapa el nivel de conocimiento de idioma en inglés del postulante influye a pesar de que no aparecen los pases simplemente dice que es igualdad de acceder pero solo para saber nomás si también tener cierto puntaje es o no no es relevante el por qué se pide el examen es para un diagnóstico inicial en fondo que nos va a dar algunos antecedentes de en qué nivel de inglés estás tú y también para el tema del financiamiento porque esto del financiamiento es pues por eso que se pide el FAS también entonces se pide el FAS y el examen de inglés y ahí se ve cuánto va a ser el apoyo del gobierno se va a ser un 50 un 75 o 100 o 100 no 100 75 o 50 sí creo que es 100 o sea el mínimo que te van a cubrir es 50% sí exacto expreso nada más la etapa más difícil del inglés viene para los seleccionados porque para quienes si quieren en el 2019 van a tener que respecto a esa otra prueba de inglés el GRI recuerdo que en esa charla en marzo habías mencionado que pareciera ser que el GRI no era un buen indicador de 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 para los alumnos de extranjero voy a terminar la otra pero después vi las bases en estas que igual lo están pidiendo igual están exigiendo el GRI para postular a la formación en Estados Unidos el GRI no se pide ya no se pide más en esta beca nunca se ha pedido para las universidades y las becas que da la comisión Fulver a partir de este año tampoco se está pidiendo o sea las universidades lo piden pero la beca no para los seleccionados claro yo hablo específicamente de la procesa de postulación a las universidades no para la beca el GRI tiene dos componentes la parte verbal y la parte cuantitativa la parte verbal para los alumnos extranjeros se reemplaza por el resultado del TOEFL entonces no es que no sea importante sino que no tenga tanta relevancia para los alumnos extranjeros el resultado que obtenga en el GRI verbal porque en el fondo se reemplaza por el TOEFL no obstante eso no significa que ustedes no se preparen y no, igual tienen que prepararse porque siempre uno debe tratar de obtener el mayor puntaje posible y la parte cuantitativa eso es una matemática yo te diría un poquito más compleja que la PCU ¿ya? ¿y por qué? porque el GRI lo tiene que dar tanto una persona que va a literatura o a las artes como a una persona que debe estudiar física teórica cubre todo el rango y de acuerdo y de acuerdo al área o disciplina de estudio es más o menos el puntaje que se te van a exigir no hay una exigencia mínima no es una exigencia formal pero si la universidad informalmente manejan ciertos resultados del GRI que tú debes una persona que quiera estudiar el área STEM o sea ciencia y tecnología matemáticas las ciencias naturales en el fondo si no tiene un GRI cuantitativo casi perfecto es muy difícil que logre aceptación en las universidades de elite de Estados Unidos es para que se hagan una idea una persona que quiera estudiar literatura por ejemplo o que quiera estudiar arte donde ni su pregrado ni su posgrado va a requerir mucha matemática claramente la universidad va a ser mucho más flexible en cuanto al resultado que obtengan en el GRI algunas universidades solamente para ciertas disciplinas lo piden por formalidad pero no pasa a ser parte del proceso de selección pero eso nosotros no lo vamos a ver nunca porque es una cosa interna de la universidad ¿sí? sobre una duda particular sobre el programa en que quiero digamos postular a propósito del objetivo de estudiar yo en particular quiero estoy mirando el doctorado en antropología de la universidad de Florida pero sin embargo dentro de la universidad de Florida y en vinculación al departamento de antropología está el centro de estudios latinoamericanos y yo conocí a la directora en una ponencia en Perú y ella me decía anda bueno a mí me la presentaron hace varios años pero ahora pudimos conversar en forma más extendida de esto y ella me dijo de que sería muy bueno que yo sacara el doctorado en antropología pero que hiciera una concentración en conservación y desarrollo que lo hace este centro de estudio como la beca adopta este tipo de ensambles esos son temas académicos de la universidad ya no hay ningún problema no absoluta porque ella me decía mira mira bien averigua cómo es el financiamiento que te va a optar pero acá tú puedes optar también a becas internas de la universidad que entiendo que también gran parte como de las posibilidades en que yo me pueda ganar esa beca interna que me dijo que era muy exigente porque hay mucha gente con la que les pide era el puntaje de tu hijo sí de Jerry entonces me dijo que primero viera y que preguntara acá si hay problemas entonces con que la beca puede una concentración no en absoluto no el candidato es libre porque el líder hizo concentración porque además mi es parte de este centro de estudio y de la concentración no, no pero es absolutamente libertad hay ninguna exigencia si es que mi respuesta va por ejemplo en el caso hace años en que yo decidí hacer un doctorado pero las publicaciones que van a salir de los emisores o de las investigaciones que en la que participé van a salir como de un año y medio o sea en esta postulación al menos no va a haber ningún país pero no dure nada me van a a lo que voy es como si voy a postular voy a pagar el telengue y van a hacer como 50 o 60 mil pesos en puros propeles y cuando tú dijiste muchas van a ver una persona que tiene 15 publicaciones mientras otra persona que no tiene mejor no lo hago mira te puedo responder eso yo creo que mi idea era ser un doctorado genial yo lo quiero hacer y para mí me motive y todo lo que yo no te puedo decir postura o no postura lo que yo te puedo decir es que tú tienes que reflexionar en el fondo en el estado o tu situación actual ¿estás con con la madurez necesaria o estás con los antecedentes académicos necesarios para postular una beca y ganártela en consideración que la cantidad de postulantes que presentan antecedentes de excelencia son muchos ¿ya? o sea tú podrías evaluar si puedo hacerlo o puedo esperar un año dos años más hacer más docencia hacer más investigación tratar de sacar más publicaciones y una vez que mi mi antecedente cae mucho más sonido ahí te lo respeto ¿tú qué edad tienes? tienes mucho tiempo si esta edad esta beca no tiene no tiene 20 edad yo lo veo porque conozco personas que ganaron los fútbol del exterior y ellos no tenían no tenían publicaciones pero si tenían una buena retribución un buen objetivo ojo hay que tener mucho cuidado porque las becas usamos muchas becas son distintas becas tienen distinto esta beca en sí es la beca más competitiva que hay lejos no hay otra beca tan competitiva como esta entre 800 personas postulan nosotros vamos a entrevistar aproximadamente como a 200 250 y ahí se le seleccionan 20 o sea menos del 10% de quienes son entrevistados se la ganan y en el fondo cuando el comité entrevista a los postulantes todos cumplen con excelencia académica todos porque por eso se están sentando ¿cómo va a decidir el comité entonces? por otro factor número de publicaciones trabajo trabajo de investigación o participación en proyectos de investigación trabajo profesional también puede ser otra esos son los factores porque en el fondo el que tú tengas excelencia académica te permite sentarte frente al comité pero ahí entras en el fondo a diferenciarte de todos los otros postulantes en el fondo que están postulando en tu misma disciplina y todos son de primer nivel entonces claro si tú me preguntas yo no tengo investigación hasta un año y medio más sin la intención de influir en tu decisión eso te lo es súper claro entonces tal vez tú te deberías preguntar ¿será lo mejor postular ahora? o esperar que mi currismo esté mucho más potente mucho más robusto con todas estas publicaciones que tengo en línea y ahí postular eso es lo único que te puedo hacer pero lo que te puedo decir es que postular no postular tengo dos preguntas la primera aviso es súper tonta por si acaso muy básica que es respecto al formulario online cuando uno lo está llenando por ahí pregunta por el ranking de salida de la universidad hay un cuadrito y me quedó la duda de si cuán obligatorio es ponerlo entendiendo de que en un momento la certificación uno tiene la opción de poner o las notas no es tan importante es que el formulario es como un resumen para el evaluador y lo pregunto y aprovechando no sé si a quien más le pasará acá es que en mi facultad o por lo menos en mi carrera el ranking no es como de acceso público o acceso al estudiante como que hacer un trámite y pagar más lucas sobre los otros trámites pues lo puedo dejar en blanco si lo puedes dejar en blanco porque si cumples con los otros con la nota porque es la nota o el ranking tienes que cumplir con uno de los dos para excelencia académica si cumples con la nota no es necesario enchecar los dos basta con cumplir y la otra consulta entendiendo que este proceso tiene al menos tres niveles de selección uno que es la admisión y el otro el tema cuando uno ya pasa por la comisión y que tiene que ver con CONICI también eso segundo y el tercer nivel que sería el más difícil que sería el de la universidad ya pero eso ya es una etapa pero nosotros siempre siempre a nuestros seleccionados los ubicamos eso no 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 hay problema ah ya sí porque eso cuando veía o sea entre la infinidad de universidades norteamericanas la infinidad de programas de doctorados es una misma carrera puede tener distintos doctorados yo miraba y decía de repente postular a X universidad de repente decía no voy a ser muy pretencioso cuánta competencia y ahí y decía quizás mejor buscar una universidad sí pero ojo que no no te equivoques que esto es simplemente una intención tuya una vez que son seleccionados nosotros vamos a trabajar con ustedes un año un año y medio y dentro de ese año año y medio no solamente los vamos a ayudar con el inglés sino que los vamos a asesorar académicamente para que escojan los 5 6 o 7 programas que más se adecúan a lo que ustedes quieren hacer y ahí los vamos a postular hasta 2 años o sea para la decisión final a qué universidad los vamos a postular en el plazo menor serían un año un año y medio y en el plazo mayor serían 2 años 2 años y medio más o sea claro la lista de opciones de programas que yo ponga ahora los puedo modificar levemente a futuro por supuesto que sea pero es importante que tú ahora hayas hecho a lo menos una revisión de algunos programas para que tú me indiques cuáles son los programas que me interesan respecto a las líneas de investigación que estos programas tengan y en el fondo acerca de los profesores que están publicando entre los tres programas que hay que comentar dentro del formulario yo tengo uno que después después que ya me gustaba y que había visto de qué se trataba vi que era un doctor al minor que tengo entendido que duran menos tiempo que es como 2 años de duración mínima entonces quería saber si es admisible poner ese como ejemplo sí, puedes ponerlo tengo los otros 2 que duran 4 pero debe ser durado si el doctorado minor más bien dentro del doctorado ese minor o esa especialización son 2 años dentro del doctorado ah, perfecto o sea, no es que el doctorado dure 2 años es que ahí tenía la duda esa especialización va a ser dentro del doctorado general que va a tener perfecto en el doctorado siempre se te va a pedir que tenga ciertas áreas de especialización una de esas puede ser aquí tú vas a ir gracias una otra pregunta ya, entonces les recuerdo este viernes es el último plazo para enviarnos consultas las consultas después de este viernes ya nos hacen más consultas y el próximo viernes a la 13 horas 13 horas hora continental de Chiba que no haya duda se cierra el proceso de postulación mi sugerencia por favor es que no esperen hasta el viernes a las 12.55 para mandar la postulación porque lo que va a ocurrir es que el 90% de los postulantes van a hacer exactamente lo mismo si yo les dijera a ustedes el historial ustedes se van a reír pero en el 2015 faltaban 2 horas para que se cerrara el proceso de postulación ya habían 20 postulaciones ingresadas cuando nos acercamos al final empezaron a achar todos entonces de 20 que teníamos 5 minutos antes a las recientes y tantas que al final pasaron en un periodo como de 5 minutos entonces nuestro sistema colapsa exacto entonces por favor háganos un poquito de anticipación no esperen hasta el último día ojalá se pueden esperar hasta el último día pero no hasta el último no empiezan a las 12 del día a ver porque pueden encontrar un programa se confirma no llega algún apel le va a llegar un recibo diciendo que su actuación fue recibida por nosotros eso no significa que que no que llegaron los documentos que no ha pasado que hay veces que los candidatos mandan un documento en blanco pero como está como pdf pasa pero si está en blanco no nos sirve de mucho simplemente ese aviso que ustedes van a recibir es que los antecedentes que ustedes enviaron llegaron a la convención y ahí nosotros empezamos con el proceso de revisión bueno espero que les haya servido bueno les deseo la mejor suerte el primer proceso gracias